Botella tras botella ando tomando Pa' olvidarme de ella De ella, de ella no más hablo En todas mis piedras A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo vivo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Los tragos y vuelvo a pensarte Me aferro y no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los ojos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD De la persona la de reina Y hasta te escribí un CD No se observar de ti Y hasta te escribí un CD Y hasta te maintes Y hasta te escribí un CD Y hasta que se volv creep Y hasta que se obvoped Y tú y te otra vez menap Y hasta que se manca reforma la de preseguida Y hasta diga Y hasta que seücklich Y hasta que se제 strebo